Yo quiero estar contigo nada más, escucharte hablar, sentirte respirar Y tus labios besar, poderme reflejar, cada día en tu mirada Yo quiero estar contigo al despertar, poderte acobijar, tu pelo acariciar, tu cuerpo disfrutar Mientras el sol nos da, directo en la cara Ser dueño de tu sonrisa Mira que no llevo prisa Yo quiero estar contigo nada más, poderte abrazar, tus lágrimas secar, hacerte olvidar Llevarte al altar en la ciudad de Praga Ser dueño de tu sonrisa Mira que no llevo prisa No, no, no No sé tú, pero no me gusta correr, a mí me gusta navegar No sé tú, si te quieras atrever, pero te puede gustar Y yo quiero estar contigo nada más, escucharte hablar, sentirte respirar Y tus labios besar, poderme reflejar, cada día en tu mirada